Siempre dijimos que pasar de un esquema de subsidio de la oferta a un esquema de subsidio de la demanda era complejo. Si bien es más eficiente y más equitativo, fundamentalmente tiene su complejidad. Muchas distribuidoras todo este mes de septiembre pasado plantearon la complejidad que tenían para articular la información que recibían de Nación con su sistema de facturación y que les resultaba muy difícil aplicar esta quita inicial de subsidios al segmento residencial particularmente. Con lo cual, ayer Energía comunicó a Camesa y Camesa nos comunicó que los consumos realizados durante el mes de septiembre en el segmento residencial van a seguir con la misma tarifa que tenían hasta el 31 de agosto. Es decir, aquellos que integramos el nivel 1 o que integran el nivel 3, socioeconómicamente hablando, nivel 3 con consumos superiores a los 80 kilovatts, que íbamos a hacer lo que íbamos a sufrir la quita de subsidios, durante el mes de septiembre no lo vamos a tener, se postergó un mes el inicio de la aplicación. En principio entonces, la novedad es que sí va a empezar a correr la quita de subsidios en el nivel residencial a partir del 1 de octubre, para comercios, industrias, grandes usuarios, instituciones, sí los consumos registrados durante septiembre ya van a tener esa quita inicial del 20% en los subsidios. Es decir, decirles que sigue abierto el registro, es decir, que aquel santafesino o santafesina, usuario o usuaria de EPE, que considere que está en cuanto a sus condiciones de patrimonio, de ingreso, para encuadrar en los niveles 2 o el nivel 3, es decir, con mantenimiento total de subsidio o con mantenimiento parcial, que se inscriba. Porque, periódicamente, Nación nos va a ir informando a las distribuidoras del estado de cada uno de los usuarios, entonces, si aún no lo hizo, quizás sus consumos de octubre sean tratados como nivel 1, pero a partir de noviembre pueda retomar la condición que realmente merece. Bueno, esto último que dice Causi es importante porque aún cuando ya esté vigente la quita de subsidios, toda aquella persona, todo aquel contribuyente que no se registró todavía para poder recibirlo, se tiene que anotar, porque lo contrario va a quedar en la base de datos como usuario nivel 1 y, por lo tanto, la tarifa que se le va a cobrar va a tener que ver justamente con ese nivel. Para pasar en limpio, Sergio, lo que implica este anuncio, a ver, se demora en realidad el aumento de tarifas que íbamos a tener los usuarios residenciales como consecuencia de la quita de subsidios, los consumos de septiembre, cuyos valores vamos a tener en las facturas que vamos a recibir en los próximos días, entonces, no van a implicar cambios, no van a generar aumentos, vamos a pagar la misma tarifa por los consumos de septiembre. Ya a partir de octubre, sí, los residenciales también deberíamos sentir el impacto de la quita de subsidios, pero esto, insisto, solo para los usuarios residenciales, comercio e industrias, ya en los consumos de septiembre van a ver seguramente el impacto de la quita de subsidios y el consecuente aumento. Para los residenciales, cuando la quita de subsidios se haga efectiva, el aumento va a ser más o menos de entre un 20 y un 26%. Y otra cosa, Sergio, que tiene que quedar clara, la postergación en la quita de subsidios para este segmento de usuarios residenciales es por una cuestión meramente instrumental. Digo, no ha habido una cuestión política que justamente llevó a cambiar de decisión. Fue la complejidad de llevar a la práctica esa quita de subsidios para este segmento en particular, los residenciales, lo que demoró, dilató la instrumentación de la decisión. Pero no hay marcha atrás con la quita de subsidios y esto me parece que también tiene que quedar claro.